Vamos, una vez más, estamos con ustedes con la gracia de Dios y la satisfacción de poder decir que estamos realizando cosas positivas y que realmente de alguna u otra forma nos estamos dejando sentir e incidiendo en los cambios en nuestra sociedad. Debemos recordar que la pasada semana en nuestro espacio, hablando de carnaval, Roldán Mármol, exigió lo que es la aprobación de la ley del mecenazgo, o sea, la ley del incentivo a la cultura. Y para nuestra satisfacción, en esta semana pasada, transcurrida, precisamente el pasado martes, día 5 de febrero, el Congreso de la República, la Cámara de Diputados, la aprobó en dos lecturas consecutivas. Para nosotros eso es un aporte, eso es contribuir a que las cosas que nuestro país espera vayan sucediendo. Así que, sentimos la gratitud y sentimos ese placer de apoyar a nuestros artistas, de apoyar ese talento y ese sacrificio, sobre todo, que es lo que más hay que tomar en consideración. Ojalá, y esa ley ahora, dentro del Senado de la República, reciba el mismo apoyo y pueda ser ya promulgada y que realmente sea la base de sostener y afianzar la cultura dominicana. En otro sentido, vamos esta semana a sentirnos contentos porque vamos para Nagua, municipio de Nagua. Ahí vamos a tratar las principales necesidades que tiene este municipio con el diputado José Luis Cosme. Y también, vamos a ver su historia, la historia del Hotel Sinaí, en favor de Doña Divina, y ver sus gentes. Un personaje emblemático que es Chen, el comedor Chen, que tanta satisfacción ha dado y tantos momentos de historia tiene. Así que, vamos, pero vamos a esperar que todos quedemos satisfechos y complacidos con esta visita al municipio de Nagua. ¡Vamos! Nagua es un municipio de la República Dominicana que está situado en la provincia de María Trinidad Sánchez, localizado en el nordeste de la costa de la península de Samaná. Fue creada en el 1959 con el nombre actual de María Trinidad Sánchez. La economía del municipio de Nagua se fundamenta principalmente en el sector agropecuario. La agricultura está basada principalmente en los productos arroz, coco, cacao, maní, naranjas y viandas. Estos se mezclan con una economía de frutos menores. José Luis Cosme Mercedes. Nacido el 20 de octubre en la ciudad de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez. Graduado en estudios superiores mención letras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y luego se invistió de licenciado en derecho con honores magna cum laude en la Universidad Abierta para Adultos. Actualmente y desde el año 2010 es diputado al Congreso Nacional en representación de la provincia María Trinidad Sánchez por el Partido de la Liberación Dominicana PLD, siendo presidente provincial al día de hoy de dicha organización política y miembro de su comité central por más de 10 años consecutivos. Mi saludo y bienvenido. Saludo Fabio, ¿cómo estás? José Luis Cosme. Bien, bienvenido aquí a Nagua. Diputado del municipio Cabecera, ¿verdad? Sí, vivo aquí pero por la provincia María Trinidad Sánchez. Provincia María Trinidad Sánchez. Bienvenido al pueblo que entra si quiere y sale si puede. Bueno, eso es algo, un interrogante grande que tenemos nosotros. Orígenes de Nagua. Bueno, Nagua es un pueblo joven, relativamente joven porque Nagua fue fundado como municipio el 1 de enero del año 1939 y elevado a provincia precisamente el 1 de enero del año 1959, lo que indica que relativamente somos un pueblo joven, pero un pueblo muy dinámico que acumula una gran historia. Aquí en Nagua hay hechos que tal vez no son positivos pero hay otros que son muy positivos y cuando te digo que no son muy positivos porque aquí se ha llevado el recibo del único tsunami que ha habido en la República Dominicana. Eso es correcto. El 4 de agosto del año 1946. Te iba a hablar de eso, de Matancitas. Y Matancitas, donde realmente se fundó Nagua. O sea, común de Matancita que luego de ese evento, de ese tsunami del 4 de agosto del año 1946, entonces hubo que mover la ciudad, que entonces se le puso boca de Nagua hacia esta zona que usted está viendo, que nace después del río Nagua. O sea, viene hacia el oeste. Creciendo hacia el oeste, perfectamente. Hoy tenemos un pueblo dinámico, hospitalario, acogedor, con una economía que aunque un poco desordenaba, pero creciente. ¿Cuál es el fuerte económico de Nagua? Bueno, aquí tenemos la producción agrícola, el arroz, el coco. Somos el pueblo, la ciudad mayor productora, la provincia mayor productora de coco del país. Antes era Samaná, pero producto del crecimiento del turismo en esa ciudad, hubo que desmontar mucho cocotero y Nagua pasó a ser la primera productora de coco. La provincia de María Trinidad Sánchez. Pero Nagua fundamentalmente, como mayor productora de coco del país, tenemos otros rubros, como el caso del arroz, que es uno de los mayores productores de arroz. Tenemos cacao, mucho cacao, un cacao muy buena calidad, orgánico, que se produce para la exportación. Y el comercio, como usted decía, que es muy dinámico y creciente aquí en nuestro pueblo. Y el turismo también, que es algo básico. Entonces, el turismo, aparte, lo tenemos, como usted puede ver aquí en esta costa a la derecha, que tenemos un litoral que cubre todo el municipio de Nagua. También eso se da en Cabrera y en Río San Juan. De los cuatro municipios que tiene la provincia de María Trinidad Sánchez, tres están rodeados por la costa atlántica. Solamente el factor es mediterráneo. Esta zona de la playa, ¿no es una playa que se utiliza como balneario o la gente se puede bañar? No, en esta zona no tiene una vocación de balneario, como acá traen la Poza de Bojolo, la Playa de los Gringos, Cayena, en Río San Juan. Son zonas turísticas, todo en Separa Santa. Claro, sí. En Cabrera, que también hay una amplia zona, desde la Boca, el Diamante. Bueno, yo diría que Cabrera tiene de las mejores playas que hay en el país. Eso es indiscutible. Hay una playa que se llama Playa Escondida. Escondida, que eso es un edén. Hay que conocerla. Eso es un paraíso. Bueno, tenemos también en Río San Juan, mucha litoral playa, Playa Grande, la Playa de los Minos, el Caletón. La Playa Grande es una playa difícil. Difícil, pero se disfruta. El oleaje. El oleaje es un poco picado, como decimos aquí. Sí, sí. Pero realmente es muy concurrida y muy famosa a nivel nacional. Ahora tienen ahí un centro, uno de los mejores campos de golf que tiene la región. Está calificado como uno de los mejores campos de golf, no solamente el área del Caribe, sino del mundo. Está muy bien ranqueado. Eso está en Playa Grande, donde está Caribbean Village, que ahora se están haciendo unos hoteles en boutique. Hay una gran inversión ahí, que se ha estado trabajando. Y yo creo que el potencial turístico de mi provincia, prontamente lo veremos explotado en su máximo esplendor, porque esto va a generar mucha riqueza a los habitantes de la provincia de María Tina Sánchez para propiciar el deleite de los locales y de los visitantes. De verdad que eso hay que destacarlo y hay que presentarlo a la población porque son de los puntos de referencia de nuestro país. Cuando se habla de playas, Nagua, indiscutiblemente es un punto a tomar en consideración, la historia de la Poza de Bojolo. Ahí le iba a decir, la Poza de Bojolo, y esa laguna Grigliderio San Juan. Es un punto interesante. La cueva de la Golumrina. Cuando tú haces esa travesía, parece que tú la has hecho. Sí. Que te va en esa embarcación y va penetrando al mar por esos manglares. Es un espectáculo. Es un espectáculo. Es maravilloso. Y cuando llegas ya a esa cueva que te mete y gira, eso es paradisíaco. Yo invito a todo el pueblo y al mundo que se desita aquí en mi provincia de María Tina Sánchez. Aquí hay muchas cosas que ver, que disfrutar, y tenemos la gran ventaja. Sumamente barato. Ahora, también aquí vemos a doña Carmen Alonso, viuda Cabral, que ya tiene su monumento, la referencia de ella para Nagua. Bueno, donde iniciamos, precisamente en ese parquecito, que es el primer parque de Nagua, y todavía hay algunas cosas que se conservan de esa estructura, fue en honor a un miembro de una familia fundadora de este municipio de Nagua, como la familia Alonso, y doña Carmen Cabral, que vivió precisamente ahí mismo, frente al parque, bueno, en honor a ella, una resolución de parte del ayuntamiento municipal, poniéndole el nombre a ese parquecito, y se erigió un busto en honor a ella. Bueno. Por los aportes que tanto ella como su familia y otras familias, hemos hecho el desarrollo de Nagua. Y veo algo aquí. Aquí a la otra izquierda. Estos jóvenes que están a la izquierda jugando béisbol. Ese es un placer, mira, precisamente ese terreno, era propiedad de la familia Cabral, de la persona familiar que estamos hablando. Entonces aquí esto tiene muchos años, aquí donde lo usan una liga deportiva para la práctica y el juego del béisbol. Y ahí han salido firmados algunos. Eso fomenta el crecimiento integral de los seres humanos de estos municipios. ¿Y Nagua no tiene un play de mejores condiciones? Sí, tenemos un play, el play de San José de Villa, aquí al lado de la vía del mar. ¿Y qué vemos con el malecón? Esto es que está en construcción. ¿En qué nivel está esta obra? Mire, esto es una gran preocupación que nosotros tenemos. Este malecón fue iniciado en el gobierno del presidente, en el último gobierno del presidente Leónel Fernández. ya tiene alrededor de ocho años paralizado. De una manera inexplicable. ¿Pero es una obra gubernamental o es municipal? No gubernamental. No, las alcaldías no tienen capacidad económica para hacer este tipo de infraestructura. Pero decirle a ustedes que este malecón, que está diseñado con una extensión de tres kilómetros y cuarto, va a bordear todo el municipio de Nagua, comenzando en la compuerta que usted vio en la entrada de nuestra ciudad allá, donde está el puente Nagua, el río Nagua, y va a salir aquí adelante en la famosa curva de Brugal, que va a comunicar allá con los municipios de Cabrera, Río San Juan, Cabarete, Gafare Hernández, Puerto Plata, Sosúa. ¿Qué es lo importante de esto? Que no solamente una vanidad para almosear la ciudad. Este malecón tiene tres grandes utilidades. La primera, almosear la ciudad. Segundo, servir de muro de contención hacia el avance del mar. Ese mar va avanzando sobre la ciudad de Nagua, porque Nagua queda bajo el nivel del mar. Y entonces, con este muro de contención, que es el malecón cuando esté terminado, se va a frenar y a detener. El año antepasado, usted vio, todos los medios vieron, donde el mar penetró entre calles paralelas al mar. Bueno, pues continuando, usted decía que la aspiración de nosotros para la construcción de este malecón es precisamente que es un cinturón de protección a la ciudad de Nagua, como usted puede ver, para detener el avance del mar sobre la ciudad. Mira cómo se ve. Ojalá y nos puedan captar el mar. Esa ondulación que tiene es que estamos por debajo del nivel del mar. Y constantemente esas aguas van golpeando la costa, van golpeando la costa. Y aquí solamente tenemos unos espigones que usted puede ver allá que fueron sembrados en los años 60 y pico en el gobierno del doctor Joaquín Balaguer. Y hasta ahora eso es lo que nos ha servido un poco de protección. Pero mire que aquí no hay. Y entonces pretendemos que precisamente esto se termine para proteger al municipio de Nagua. Que le diga que aparte de hermosear y esa utilidad también va a servir de avenida de circunvalación. De que todo el que viene de Sánchez, Samaná, Las Terrenas, entonces, y no quiere entrar a la ciudad, se va hacia acá, si lleva destino hacia Sosúa, Puerto Plata, Cabrero, Río, San Juan, y no tiene que penetrar. Va a ayudar con el desahogo del tránsito para este municipio de Nagua. Entonces, nosotros queremos seguir haciendo un llamado al señor presidente de la República, mi compañero presidente Danilo Medina, que por favor, los reclamos que nosotros hemos hecho con resoluciones en la Cámara de Diputados, la población que se ha manifestado, que este malecón sea terminado. Hay una inversión inicial aquí que se va erosionando y se va perdiendo. A medida que van cayendo las aguas, esa inversión que ya es de millones de pesos, se van perdiendo. Que le pongamos atención a esto, porque Nagua necesita un malecón para protegerse del avance del mar. Nagua necesita un malecón para que le sirva de avenida de circunvalación. Nagua necesita un malecón para que contribuya con el emborseamiento también de nuestra ciudad, una ciudad con gran vocación turística. Pero vemos inclusive que aquí hay aguas negras. Sí, es una cañada que, como todas, desembocan al mar. Eso es parte de los puntos pendientes que hay que hacer aquí en nuestro pueblo, construir una planta de tratamiento para esas aguas, potabilizarla, y entonces que no contaminen tanto a esos moradores como al mar, porque hay de todo tipo de desperdicios. Eso antes era un rito limpio, pero el crecimiento demográfico va dando consigo una serie de situaciones perniciosas, como usted puede ver, que la gente lanza la basura en las cañadas, en los patios, y cuando llueve son arrastradas hacia las aguas, y es lo que usted puede ver. Muy moderno. O sea, que por lo tanto ya lo que se afectaba socialmente, gracias a Dios, fue... El foco mayor, pero todavía hay una parte que falta porque fueron censadas ya, por desalojar, que en esta dirección, hacia el este, hacia el este, y ahí es que estaba paralizado todo. Se nos informa que la cuestión del malecón es un asunto presupuestario, pero sea cual sea el problema, yo quiero y pido, solicito, que se desentrañe. Ya yo iba a todas las instancias. ¿En el presupuesto del 2019? No está. ¿Cuándo llegó al Congreso? No está. No está. Que se desentrañe realmente, cuál es el problema. El presidente va a tener que hacer una visita sorpresa. No, el presidente ha venido aquí, cuando las tormentas... ¿Hay algún problema técnico? Cuando la tormenta Irma y María, que penetró el mar aquí, traímos al presidente aquí, lo vio, se comprometió, ordenó al ministro de Obras Públicas solicitar que se lo pasaran de la OISOE hacia él, pero ya eso hace casi dos años y no ha sido posible. ¿Hay algún problema técnico de evaluación? Bueno, yo no sé, yo dice de presupuesto, no sé realmente cuál es el problema, pero cual que sea, cual que sea, debe tener una solución. Porque lo de Náhuatl no es solamente para un lujo, repito. Es una necesidad, porque el mar está avanzando. Náhuatl no puede tener esto como malecón. Claro que no. No se merece una ciudad de frente al mar que se destaca por el mar, por la vista. Tener este panorama. Tener este panorama. Usted puede ver cómo está todo alrededor, mucha basura, mucho abandono. Ahí yo me sumo a esa exigencia. Estamos reclamándolo con mucha vehemencia que por favor nos terminen el malecón. Aquí se han hecho muchas obras. Los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana han hecho muchas obras en esta provincia. Muchas. Principalmente aquí en el municipio de Náhuatl. Acueductos de más de 2.000 millones de pesos, la universidad con pruebas habitacionales, asfaltado de calle, de del barrio, carreteras interiores, caminos vecinales, la terminación del hospital que se hizo ahora, la reparación, centros de diagnóstico, estancias infantiles. Pero estas son de las cosas perentorias, medulares, medulares, que están pendientes por hacerse. Y ya hay una inversión iniciada, como el día anteriormente, que no debe perderse. Vamos a seguir caminando y vamos a ver todas esas otras partes para que también los televidentes y el público en sentido general pueda captar y tener la gran dimensión de lo que es Náhuatl hoy en día. Al regreso Y para mí es un alto riesgo, por su vida. Porque es poniendo en peligro esa vida que estamos. Ahí hay niños. Lemisol, el lavado femenino que por más de 30 años ha cuidado la higiene íntima de la mujer. Lemisol, higieniza, refresca y protege la parte íntima como no puede hacerlo un jabón regular. Después de usar Lemisol, la mujer se siente limpia, fresca y segura de sí misma durante todo el día. Si trabajas, te ejercitas y disfrutas de la vida, usa siempre Lemisol, nuestro mejor aliado. Lemisol, porque la mujer debe cuidarse. Búsquelos en su mercado favorito. Cuando terminamos de pasar la parroquia Santísima Trinidad, algo muy importante a resaltar es que ahí y ahí salió el obispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Osoria, quien tuvo como cura párroco ahí, el de oriundo de aquí de Nagua y entonces es algo muy importante. Ahí fue donde él se desarrolló mayormente, salió hacia San Pedro de Macorís y luego con la posición que tiene el día de hoy como obispo metropolitano del arquidiós y de Santo Domingo. Bueno, un pueblo bendecido. Bendecido por Dios. Mire, aquí no tenemos obispado, aquí pertenecemos a San Francisco de Macorís, pero déjenme decirle, nosotros aquí el obispo metropolitano de Santo Domingo, Soria, es de aquí de Nagua. El obispo de Puerto Plata, Julio César Corniel, es de Río San Juan de mi provincia. El obispo auxiliar de Santiago, Plinio Reynoso, es de aquí de Nagua también. Y el rector que sustituyó a Gripino de Núñez Collado, Freddy, como le decimos, el padre Freddy es de las gordas, es de aquí de Nagua también y el rector de la Pucamayma. O sea, que es un pueblo que ha tenido esas virtudes. Virtudes, aunque no tengamos un obispado. Pero hay que no decir que aquí. Pero tiene la bendición. Claro, tiene la bendición. Que no queremos, bueno, ya estamos aquí llegando a, de nuevo, a la avenida María Trinidad Sánchez, una arteria comercial que usted puede ver, el movimiento dinámico por el tránsito se refleja. La gente no lo cree, pero aquí se hacen tapones. Sí, porque hay un crecimiento del parque vehicular enorme, muy vertiginoso y las calles siguen siendo las mismas, estrechas, de una dimensión que no se tomó hacia futuro. Y entonces, esta es una de las principales arterias comerciales que vamos a llegar allá y adelante hacia los cuatro vientos. Es el nacimiento principal de la calle Progreso fue la primera arteria comercial de Nagua. Y ahí en una vía donde también hay un comercio muy dinámico, muy desarrollado y ya esta avenida es más nueva, pero más grande y más larga en donde está la principal instalación de bancarias, empresas grandes, grandes ferreterías, tiendas de muebles, muchas instalaciones, pero principalmente todos los bancos tienen presencia aquí en esta avenida. Pero cuando te miras aquí hacia la izquierda, como decía, esa es la calle Progreso, la calle Progreso a la izquierda que si toman una vista panorámica hacia allá, ven también el mismo reflejo de un comercio muy desarrollado y creciente que tenemos aquí en el municipio de Nagua. Interesante, interesante en el desarrollo de esta provincia. Diputado, pero aquí en Nagua el típico, el merengue típico tiene su base desde el cieguito de Nagua hasta María Díaz. Eso es así. Y Giovanni Polanco también. Cuando se haga un estudio objetivo sobre la música típica en la República Dominicana obligatoriamente deberá concluirse en que Nagua es la cuna de la música típica del merengue riteao. Del merengue riteao. Aquí hemos hecho los grandes aportes de los personajes que más se han destacado en la ejecución de la acordeón. Estamos hablando de el cieguito de Nagua. Estamos hablando de María Díaz que es de Nagua. Estamos hablando de Tatico Enrique, uno de los más grandes componente de la música típica de aquí de Nagua. Y yo pongo la gente a bailar de lao. Yo pongo la gente compadre a bailar de lao. Tenemos El Prodigio. ¡Vámonos! Tenemos Giovanni Polanco. Aquí es la cuna del perico riteao. Y claro, Santiago se ha dirigido entonces como la meca desde la comercialización de este género típico y cultural. Nagua tiene su orgullo de ser el pueblo que más ha exportado hacia el mundo y el resto del país los grandes exponentes de la ejecución de la acordeón y de la música típica. Y se toca mucho aquí. Aquí se baila mucho perico riteao y bueno sobre todo. Y bueno, porque el perico riteao hay que saberlo bailar. Así como el balde, así como el tango. Ese paso de rincao. Claro. Así como el tango, la bachata que tiene su tumbado, el perico riteao también hay que saberlo bailar. No todo el mundo te baila un perico riteao como él. Bueno, porque en Nagua se baila mucho y bueno, el perico riteao. Ahí lo que hay, el tumbadito de la chase. De un ritmo que hay que llevar. Ajá. Continuamente. Ese toquecito hay que darlo. Ese tumbado. Mira, este es un parque que tenemos aquí a la derecha. El parque María Trinidad Sánchez. Pero tiene mucho tiempo. Tiene mucho tiempo en esa situación. Fue comenzado por la pasada gestión de la alcaldía municipal y está un tanto abandonado y eso afea también la entrada de la ciudad por esta parte. Esto es el que viene del municipio del Factor y San Francisco de Macorís. Estas esclusas aquí que tenemos donde está el proyecto del Indri que marca la entrada con el puente a este río. Esto es para controlar el paso del agua dependiendo la crecida y la marea y esto fue en el proyecto Aglipo que se construyó y entonces eso se mueve de acuerdo a la necesidad. ¿Usted es de Aglipo 1? Aglipo 1, sí. Aglipo 1. Está esto y entonces manejado por el Indri y eso está constantemente vigilado y cuando es necesario que los leajes del mar entonces cierran o abren para facilitar la salida del agua también cuando el río está ya desbordado. a nuestra mar en izquierda aquí vemos la entrada del agua muy bonita muy bonita el colorido y mira esa belleza a la derecha que tú puedes observar el colorido sí, sí un panorama muy atractivo entonces de esta margen a la derecha y cuando tú entonces giras la vista hacia la izquierda entonces hay contraste con este foco que tenemos ahí de hacinamiento que se llama Río Mar las cámaras la pueden tomar y eso es algo preocupante esa es la barquita de en agua en la campaña pasada veníamos aquí con el candidato hoy presidente Danilo Medina y me preguntó qué era eso y yo le describí realmente la gran preocupación que nosotros tenemos con ese sector de Río Mar y el presidente me dijo cuando gane las elecciones de nuevo me toca el tema porque eso me ha impactado ¿qué sucedió? cuando el presidente vuelve se hace una programación de traerlo aquí cuando el huracán o las tormentas a Irma y María y el presidente estaba empeñado en que lo trajéramos aquí pero hubo un funcionario que se impuso y dijo que no que no había tiempo de traerlo y el presidente no pudo ver algo venir a ver algo que él tenía interés en ver lamentablemente son de las cosas que suceden y yo tengo que decirlo con responsabilidad yo he dicho y me he convertido en un vocero de que esa gente de ahí hay que desalojarlo cada vez que hay un soplido de viento o que hay una gota de agua hay que salir a auxiliar a esa gente y sacarlo de ahí eso no puede ser no además eso no puede ser si gira ahí podemos llegar aquí a ver lo que es este municipio claro no debe ser te da un espectáculo muy desagradable que contrasta con esa belleza a la derecha y con ese monumento que tenemos de frente claro y estamos hablando de que hay ahí alrededor de unas 200 familias algunas 200 familias que viven en ese sector que con un complejo habitacional de 200 habitaciones bueno pues podemos resolver este problema que es un poco de contaminación y de peligro para nuestro municipio esa gente no tiene seguridad esa gente han construido sobre el río ellos hacen y meten neumáticos en el agua y van avanzando y avanzando y ahí se un solarcito o sea que se han ido construyendo espacios robándose ocupando usurpando el espacio del río entonces ya toda cuando el río viene la crecida que va a pasar y la gobernación aquí a la izquierda pueden meter la gobernación no ha sido lo suficientemente fuerte para paralizar ese tipo de actos mira se siguen construyendo ilegales las alcaldías principalmente son las que deben paralizar esto y pedir esto pero el populismo político hasta que esto suceda desde que por nunca me lío que si gente votó por mí que si la familia de nosotros y entonces el interés del apoyo y el interés es que siga el apoyo entonces claro y para mí es un acto de irresponsabilidad porque es poniendo en peligro esa vida que estamos ahí hay niños que se enferman constantemente personas mayores que hay que salir corriendo con ellos pero cuando vienen estos fenómenos naturales hay que desalojar principalmente esa zona de ahí atrás que que si tú pudieras tener la oportunidad de ver lo que es eso y decir pero ahí vive gente que cuando tú salta y brinca tú sientes que estás en terreno movedizo tú ves aquí otra parte que hay edificación de bloques pero cuando llega hacia allá es algo sumamente preocupante sumamente preocupante bueno José Luis a la verdad que hemos visto la realidad del pueblo de Nagua y nosotros pedimos a las autoridades que ayuden y contribuyan a cambiar este panorama primero porque nos afecta en la salud nos afecta en lo visual y nos afecta en sentido general y la seguridad de la gente misma y la seguridad de la gente misma así que vamos a cambiar y vamos a transformar Nagua mira esto que hemos visto y debo aclarar porque sé los niveles que está viviendo mi partido en este momento y a veces hay gente que lo ven como una denuncia no esto es un llamado de alerta porque yo soy representante de la provincia María Tira Sánchez que me envió a mí al Congreso Nacional para que sea uno de sus voceros y tengo que cumplir con ello como te dije en la introducción de esta entrevista que hay muchas cosas buenas que se ha hecho el gobierno muchas e importantes pero también estas son de las que quedan pendientes por hacer y nosotros hacemos un llamado a que se ponga la atención tanto en el malecón como en esta zona de Río Mar que son de los puntos pendientes que quedan por hacerse ahora mismo hay una carretera que fue terminada en la carretera que comunica los zengibres y Matabonita de primera calidad un problema que era reclamado la solución por muchos años se le puso atención el presidente Danilo Medina complació y ahí está la carretera pero vamos a hacer lo mismo con este sector de Río Mar y con el malecón de Nagua así que esperamos de que todo el país y el mundo esto le sirva de deleite los paisajes naturales bellos que hemos visto y que también le llame la atención las situaciones que todavía están pendientes por resolverse aquí en nuestro municipio de Nagua y tal vez en un futuro podríamos entonces ir a otro municipio para destacar también sus virtudes y acompañarnos a nivel ciudadano de también poder seguir exigiendo el desarrollo de una comunidad tan importante para la República Dominicana como lo es Nagua bien muchísimas gracias vamos al regreso las mejores familias de Nagua y del entorno se han hospedado en este hotel y sol el lavado femenino que por más de 30 años ha cuidado la higiene íntima de la mujer Lemisol higieniza refresca y protege la parte íntima como no puede hacerlo un jabón regular después de usar Lemisol la mujer se siente limpia fresca y segura de sí misma durante todo el día si trabajas te ejercitas y disfrutas de la vida usa siempre Lemisol nuestro mejor aliado Lemisol porque la mujer debe cuidarse búscalos en su mercado favorito divina Arias Aponte nació en Nagua casada con Donald Jaime emigró a Estados Unidos donde vivió 23 años hasta que decidió regresar a Nagua el 12 de marzo del 1996 haciendo su cargo del hotel Sinaí con la inquietud de servirle a su pueblo ha ocupado cargos honoríficos en el 1998 fundaron la asociación de hoteles y restaurantes de Nagua donde desempeñó el cargo de presidenta Saludos buenas tardes ¿Cómo está usted? A su orden ¿Cómo le va? Gracias a Dios todo bien Gusto de verle Gracias, gracias gracias por permitirme estar aquí en este hotel tradicional un hotel que es un símbolo representativo de este municipio de Nagua un ícono de aquí de Nagua el comercio más viejo que tiene Nagua del año 1942 exactamente 1942 hace mucho tiempo de eso después de la fundación de lo que es el lado oeste cuando hubo la mudanza de Matancitas si la mudanza de Matancitas fue en el 43 ahí fue el terremoto entonces ya nosotros nos fundamos en el 42 estábamos antes pero en el 39 ya fueron los primeros habitantes si exactamente en el 39 y estas edificaciones yo me imagino que tienen mucha historia mucha historia desde mucho tiempo imagínese 76 años trabajando hotelería ininterrumpidamente generaciones de familias segunda generación soy yo para servirle pero me imagino también las generaciones de las familias de aquí de Nagua que siempre han estado cerca de ustedes si si claro que si el pueblo de Nagua no ha apoyado y las mejores familias de Nagua y del entorno se han hospedado en este hotel lógicamente ha sido un hotel que se ha distinguido por ser un hotel familiar que bueno mi mamá era una persona muy estricta con sus con sus huéspedes si si con sus huéspedes que tenía que ser gente muy seria y hasta le exigía dicen la gente un acta de matrimonio por si acaso pero era una señora muy fuerte que bueno era muy fuerte bueno quizás por eso también el poder decir hoy que se tiene este hotel bajo las mismas condiciones exactamente con unas características de respeto si 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 y con una oportunidad de poder ser una tradición claro que si así es Hotel Sinaí el Hotel Sinaí es el primer hotel en Nagua fundado en el 1942 remodelado en el 2002 pasando su administración a la segunda generación manteniendo el estilo victoriano con decoraciones tanto exterior como interior de exquisito gusto la confortabilidad el buen servicio y un ambiente familiar hacen honor al eslogan tu casa en Nagua han sufrido remodelaciones los departamentos si si lógicamente tenemos cinco remodelaciones esta fue la primera parte que se remodeló en el año 2000 tumbamos esa esquina el hotel en un principio era una casa de madera como se ve en esa pintura después de esa casa de madera tuvo este espacio luego vino la segunda y tercera planta que fue la tercera remodelación ya la cuarta remodelación fue este espacio donde estamos caminando que le agregamos una diez una diez habitaciones más al hotel que en su principio comenzó con dieciocho pero ya la quinta remodelación fue el espacio de aquí de la piscina es un área muy bonita con unas habitaciones muy especiales y con unas quince habitaciones más donde completamos las setentas habitaciones con estas setenta habitaciones que hoy ya tiene el hotel Sinaí estamos quedando cortos por el dinamismo que tiene el municipio de Nagua así es y yo yo espero que sean más de setenta pero ya vendrán la otra generación a terminar este proyecto gracias gracias por presentarse como yo de verdad por permitirnos estar aquí y ver miren este mural este mural yo creo que es algo representativo así es eso representa es un muchacho de aquí de Nagua Isaac Hilario un gran pintor de nosotros los nagüeros que hace estos murales en realidad lo que representa el hotel en su principio así fue como nació en el 1942 la casa amarilla que se ve ahí si pueden notar la señora con la cabecita blanca esa era mi mamá ese era su sitio favorito de ella sentarse a ver la gente que pasaba por la calle Silvia Ponte Silvia Ponte si fue una señora la calle que está es el nombre de ella es el nombre de ella en honor a ella es una señora muy dinámica hablar de la señora Silvia Ponte es toda una historia fue la primera mujer que tuvo licencia de motor en la República Dominicana manejaba una gran moto eso era historia sí y fue la primera mujer que llegó aquí a Nagua y que trajo nevera los primeros helados del pueblo se comieron de la nevera de mi mamá ella es oriunda de Santiago sí ella era santiaguera y vino en 1938 por Sánchez cuando se viajaba por Sánchez ok y se mudó con la familia aquí comenzó con un pequeño una pequeña pulpería que era lo que se llamaba entonces luego al ver que estaban construyendo esta casa de dos plantas que no eso era una una gran construcción en esa época en madera lógicamente no se usaba mucho el cemento ella quiso tuvo la visión de comprar la casa y convertirla en un hotel la casa tenía ocho habitaciones en el segundo piso dos eran de la familia y seis habitaciones eran para el negocio o sea que convivían con los suestes exactamente ahí se ve la rigurosidad entonces de ella con atención a quienes ella recibía porque era en su casa claro prácticamente estaba recibiendo con la familia con la familia y era muy celosa ella con esa familia tenía que protegerla sí y eso ya se quedó como algo para implementar en el negocio y ha sido una tradición claro que sí la gente de Nahuas sabe que cuando hablan del hotel Sinaí están hablando de una institución de mucha seriedad porque gracias a Dios nunca ha sucedido nada malo aquí ni robo el pueblo respeta respeta este hotel respeta este negocio porque fue de una señora que trabajó mucho para el país y que marcó el respeto desde el inicio mamá fue presidenta de defensa civil por 13 años aquí en Nahuas voluntariamente era once metrista tenía su radio de once metros tenemos que decirle a la nueva generación que el once metros era la radio de comunicación con lo que se comunicaba con las anteras que se comunicaban de una comunidad a otra no existían los celulares para nada de ninguna manera esta generación ahora con estas redes sociales nos llevan una ventaja muy grande lógicamente y fue una fue poeta escribió varios libros entonces mamá fue defensa civil fue presidenta de la de turismo fue de la cruz roja fue una mujer fue capitán de bomberos se retiró como coronel de bomberos o sea que tenía un gran compromiso social comunitario social sí sí fue la primera mujer fue la mujer fue quien instituyó la rama femenina de los bomberos aquí en Nahuas esa señora que se ve ahí pintada con su cabecita blanca tenía ese carrito amarillo con una sirena que cuando había una alarma de ciclones o terremotos mi mamá era la que salía primero con su sirena a buscar la gente a tirarse a los barrios a sacar la gente que estaban en problemas y había yola cada rato aparecía yola con gente que se ahogaba mamá era la primera que sí también porque esta zona lamentablemente por su cercanía con hermano y la cercanía con Puerto Rico ha sido históricamente una de las zonas que más ha tenido que combatir la migración ilegal sí sí por lo menos la salida de dominicanos cogiendo sus riesgos y haciendo viajes ilegales sí y en el caso de ella con el perdón doña divina ese servicio comunitario yo me imagino que se profundizó más a partir de 1943 con lo de Matancita claro que sí claro eso fue una época muy fuerte mami nos nos cuenta o nos contaba porque ya pasó a a morar con el señor murió hace cinco años pero mi mamá me contaba que las tiendas pequeñas que había aquí porque no había tienda grande todas dejaron sus puertas abiertas y nadie se llevó nada mamá bajó de la loma donde corrimos todos a los tres días al negocio y encontró todas las puertas juntas que los vecinos que venían detrás de ella se la iban juntando y todos los vidrios en el suelo de todas las botellas que se cayeron con el terremoto pero la gente era muy muy humilde pero muy honesta sí el maremoto que sucedió que borró prácticamente a Matancita a Matancita claro que era la comunidad principal en ese entonces sí bueno y una cosa doña Divina qué historia tenemos dentro del hotel quiénes se casaron algunas bodas se celebraron aquí o 15 años esas fechas tan importantes en el grado familiar y siendo este un hotel de familia nos imaginamos que tiene también su historia sí el hotel tiene muchas bonitas historias de personas que aquí pasaron su luna de miel que vivieron aquí por mucho tiempo por ejemplo el señor por mencionar uno que se me escapa de la mente ya Fabio Herrera ay don Fabio Herrera Cabral fue un señor muy importante en los tiempos de Trujillo y en los tiempos de Balaguer y varios de los Trujillos también tuvieron luna de miel aquí que venían de paseo mundito cruz muchísimas personalidades de aquí de la provincia pasaron su luna de miel aquí Fabio Herrera fue el primer gobernador de la provincia no fue en 1959 que la provincia pasó que la común pasó a ser provincia cuando se hizo ya provincia y él vivió aquí con su familia interesante esa es la historia de este hotel Sinaí un hotel que vemos que ustedes se preocupan también por mantenerlo en buenas condiciones porque ese es el grado de atención que se le da al huésped claro que sí mire y ustedes tienen también restaurante si tenemos un restaurante internacional tenemos la comida criolla lógicamente y naturalmente ¿qué se destaca ahí? ahí se destaca de todo porque los chefs que tenemos son muy buenos cocineros tenemos la el plato principal el pescado de aquí lógicamente pero ¿cómo se prepara? se prepara con coco el pecado con coco aquí es muy bueno porque la provincia es la primera provincia de coco de producción de coco la provincia María Trinidad Sánchez entonces nosotros tenemos los cocos mire por donde quiera que usted cruza por aquí es importante que lo incorporaron a la cocina y que eso le da la oportunidad de ofrecerle algo alternativo y de buena calidad a nosotros los que venimos aquí de turistas o que venimos también a conocer y a vivir de manera directa lo que es esta ciudad de Nagua que bueno que bueno que están aquí yo soy la presidenta de la asociación de hoteles y restaurantes de aquí de la provincia y siempre nos mantenemos tratando de dar lo mejor al visitante esta provincia ha avanzado mucho se ha desarrollado mucho sobre todo con el concepto ya de la hotelería ustedes tienen tradición de ser hoteleros y sobre todo hoy con el saneamiento de las playas y con la gente que ha querido irse involucrando al ecoturismo a conocer porque es nuestro país hay que decirlo en ese sentido nos hemos desarrollado ya de que la gente está yendo de comunidad en comunidad para conocer y realmente también aprovechar el beneficio que se tiene en nuestro país que es rico en playas y en bosques si la provincia de María Trinidad Sánchez es una de las provincias más vistosas yo diría y tenemos unos campos verdes preciosísimos tenemos tenemos una ganadería muy bonita tenemos mucho cacao tenemos mucho plátano tenemos mucho coco principalmente y tenemos 16 kilómetros de playas preciosas muy lindas solamente lo que necesitamos es que nos den una manita para terminar el malecón que eso le hace mucha falta al pueblo ya estuvimos por ahí realmente vamos a también a presentarlo y a unirnos a esas voces que quieren que se culmine el malecón porque también es la manera de que el que viene de visita y la propia comunidad puedan disfrutar y ver ese frente de mar que realmente es una preciosidad o sea nosotros tenemos ese privilegio de que podemos ver tocar el mar países que imagínese usted generaciones que han desaparecido sin conocer el mar y nosotros somos privilegiados claro que si yo viví 23 años fuera de mi de mi pueblo en Estados Unidos y cuanto yo añoraba esa playa y que hoy uno no no la aprecia yo digo vivimos de espaldas al mar porque cuando uno sale de aquí es que uno sabe lo lindo que es su terruño cuanto deseo le da a uno de volver dicen que uno extraña pero realmente no debemos de extrañar tanto sino disfrutar lo que tenemos exactamente por eso Dios me dio la oportunidad de regresar a mi pueblo y tomar lo que fue de mi mamá lo que mamá sembró poderle yo darle las ramas y las flores a ese árbol una bendición en ese sentido y realmente ella tendría que sentirse hoy orgullosa de como usted ha continuado y ha seguido luchando para preservar este bien tan importante tanto a nivel familiar como a nivel de la comunidad así es bueno muchas gracias doña divina por permitirnos estar aquí dentro de su hotel dentro de su casa dentro de este patrimonio familiar y realmente sentirnos también de manera acogedora y satisfechos de compartir con usted gracias a ustedes es un privilegio tenerlo como visitante en mi negocio gracias ojalá que se repita la visita bueno estamos para servirle y cuando quieran pues Nagua es de ustedes y el hotel Sinaí es icono de Nagua y es de todos así que vamos a disfrutar su casa en Nagua es el slogan de nosotros oigan eso su casa en Nagua o sea no nos equivocamos entonces al decir hoy vamos al hotel Sinaí para que todos estemos dentro de esa casa gracias por venir gracias a usted Valentina Sánchez Hernández Doña Chen nació el 4 de abril en Matancita Nagua madre de 7 hijos inició vendiendo dulce de coco en el centro educativo profesora Clara Brand desde que fue fundada en septiembre del 1970 siete años más tarde le surge la inspiración de su negocio comedor Doña Chen con una inversión de un pequeño terreno por 180 pesos justo al frente de dicha escuela y con 10 pesos inició su proyección de un pequeño terreno un saludo hola como esta como esta usted doña Chen bien aquí doblando lo que hay enderezando la esquina aquí en este comedor ay dios mío usted ha enderezado mucho si endereza mucho si usted tiene una tradición de todos los que hemos venido en agua entra si quiere y sale si puede esa frase como que yo todavía no la entiendo es peligrosa aquí porque le hicieron ese coso y no da miedo esa frase no entra si quiere y sale si puede ya tú sabes o sea que es un desafío víctima de la velocidad ay 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 mire permítanos pasar aquí a su comedor cuando guste donde guste no no venga acompáñeme acompáñeme aquí aquí estoy porque realmente para nosotros que hemos venido en otras ocasiones y estamos hoy viniendo aquí a compartir con usted siéntese yo quiero que usted nos cuente los inicios de este comedor yo me inicié yo jugaba un sancito yo hacía dulce de coco de 10 cocos en mi caso va a venderlo ahí en la escuela que el ingeniero Lafayette Guerrero hizo esa escuela entonces y en qué año fue eso ese fue en el año en el 70 porque hicieron esa escuela ok ahí usted empezó vendiendo sus dulcitos de coco si yo vendía dulce de coco en la escuela y después en el 77 yo yo dije bueno me fui a la cosa de Bolo con 10 pesos de un sancito que jugué ay 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 y de la posa de Bolo duré 6 semanas porque en la última semana llovió y la comida se quedó yo ya no se quedó porque mis hijos se la comieron porque yo comencé después de haber tenido 12 hijos y se me murieron 7 se me murieron 5 hembras si yo vendía moro con coco pescado con coco porque todo es barato te iba allá y con un peso se ponía así comía con un peso comía pescado o cangrejo o camarones y con unos 50 la langota yo le daba de cada cosa un chin y le curaba unos 50 se fue allá en la posa bueno pero este es un comedor tradicional aquí hay mucha la gente que ha venido siempre y se menciona en todas partes todo el mundo dice voy para donde Chen a comer y cuando se dice Chen es aquí a la playa de Náhuac y yo lo meto a la cocina y le doy a probar y le enseño ah pero vamos a ver esa cocina si mire doña Chen y su nombre es verdadero mi nombre es Valentina Sánchez Hernández y mi apodo es Chencha Chencha entonces al comedor le pusieron Chen entonces yo dije bueno como Chencha es tan largo y tan feo yo le voy a poner Chen pero mire vamos a ver esa cocina esa cocina que no ha satisfecho tanto a nosotros si aquí estamos en la cocina del comedor Chen una cocina muy higiénica y que realmente siempre ha sido cuidada porque a lo primero yo cocinaba en leña y después cocinaba y después en carbón y después ahora ya estamos en lo moderno con las estufas estufas ya se sabe mire y esas son las neveras de los pescados si las neveras de los pescados las neveras de los pescados ahí para prepararlos ahí está el pescado ahí está todo ahí fresquecito cuando nos piden un servicio de cangrejos ya usted sabe o de camarones yo le he preparado unos servicios ahí hablan de cosas de muchas energías si yo le he preparado unos servicios mire le he hecho langosta cangrejos camarones lambí calamay de todo le he hecho en servicios eso le puse yo viagra natural bueno vamos a disfrutar nosotros de lo que es el servicio de la cocina de Chen si vamos vamos a sentirnos una vez más satisfechos de haber cumplido con este programa pero realmente no estamos satisfechos del todo queremos contribución queremos apoyo vamos a apoyar a Anagua vamos a apoyar sus necesidades vamos a disfrutar de sus cualidades sobre todo de su gente que orgullo siente uno al visitarlos al conocerlos tratarlos y escucharlos la verdad que gracias a Dios nosotros vamos vamos hasta la próxima vamos a un